Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en el año 2030. Es por esto que la diabetes es considerada una epidemia en el país, pues el 7% de las mujeres y el 8% de los hombres colombianos la padecen y tienen consecuencias no solo a nivel visual, sino que también con el tiempo pueden dañar el corazón, los riñones y los nervios. El 2,6% de los casos mundiales de ceguera es consecuencia de la diabetes. Con el objetivo de diagnosticar a tiempo el riesgo de retinopatía diabética, el Hospital San Vicente Fundación de Medellín realizará el próximo sábado 17 de noviembre la jornada de En Antioquia No Más Ciegos por Diabetes. Esta jornada se llevará a cabo a partir de las 8 de la mañana. Los queremos invitar a todos los pacientes diabéticos para que les digan a sus amigos y sus familiares, ya que la diabetes es la primera causa de ceguera legal en el mundo. Los invitamos a que estén pendientes para inscribirse, ese día deben asistir con acompañante y con el último examen de hemoglobina glicosilada. En esta jornada se espera atender alrededor de 700 personas, contando con un equipo de profesionales de las áreas de retinología, oftalmología, además de residentes, enfermeras y personas que desarrollarán exitosamente esta campaña.